Me pasaba rugando la María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar y me volvía a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a María pensando lo que se nos daría No me dijo que jamás ella de mí se alejaría María, no quiero que no querías que andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío, mío tu corazón Y que algún día tú me lo darías Hey, 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 ¿a dónde estás mirada? Hey, 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 dime dónde trabajas Dime cómo te llamas Para irte a visitar, trabajo en la botana Me subo el toro, les hago un tebo y soy profesional Trabajo en el barranca, me subo el toro Les hago un tebo y tebo y soy profesional Hey, hey, hey ¡Eso! ¡Combra y mi sabor frío! Hey, hey, hey! Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú lo sabes, vida mía Lo mucho que he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día te brota El miedo que me has tenido Yo lo quiero saber y que lo quieres ¡Ven, mí! ¡Ánimo, primo! Y arriba la llave, compadre Música Si no me quieres, no hay problema, fin y al cabo, no estás buena Si no me quieres, ya ni modo, fin y al cabo, tú eres todo Si no me quieres, no me duele, fin y al cabo, tú no vueles Si no me quieres, no me impurete, al fin y al cabo, tú estás bien loca Si no me quieres, no me duele, rato malero, si un gato malo Si un gato muere, supuestamente me enterras Si un gato muere, que no te apagas Si un gato muere, entonces nada Si un gato muere, si un gato muere, si un gato muere Que no se caiga el ringo cremoso Anoche de un sueño, tú me diste un beso Anoche de un sueño, tú me diste un beso ¿A quién, a quién? ¿A quién le gusta eso? Es mejor que van, mantequillo queso Es mejor que van, mantequillo queso ¿A quién, a quién? ¿A quién le gusta eso? ¿A quién, a quién? ¿A quién no le gusta eso? Yo a los besos tuyos no les pongo precio Yo a los besos tuyos no les pongo precio ¿A quién, a quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién? ¿A quién no le gusta eso? Voy a California y pronto regreso Voy a California y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil besos Y cuando regrese te daré mil besos ¿A quién, a quién? ¿A quién no le gusta eso? A quién, a quién, a quién le gusta eso A noche de un sueño, tú me diste un beso A quién, a quién, a quién le gusta eso A quién, a quién, a quién le gusta eso Es mejor que pan, mantequilla o queso Es mejor que pan, mantequilla o queso A quién, a quién, a quién no le gusta eso A quién, a quién, a quién no le gusta eso Voy a California y pronto regreso Voy a Michoacán y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil besos Y cuando regrese te daré mil besos A quién, a quién, a quién no le gusta eso A quién, a quién, a quién no le gusta eso Ánimo, primo, un aplauso para los bañadores Eso, no que no bailamos, ya se prendió la mecha, ahora sí